A divertirse, mameando, que bailar es lo mejor A bailar en son sonete, muchachas, a cantar en son sonete Muchachos, todo el mundo a divertirse, mameando Que bailar es lo mejor A bailar en son sonete, muchachas, a cantar en son sonete Muchachos, todo el mundo a divertirse, mameando Amigos de La Morenita, interrumpimos la canción un poquito Amigos de La Morena Amigos de La Morena